Por instrucción de la gobernadora Clara Luz Roldán, hasta el próximo domingo 15 de enero se amplió el plazo para que quienes están pendientes de culminar el proceso de expedición y renovación de pasaportes iniciado en la vigencia 2022, lo puedan hacer y de esta manera no pierden el dinero que corresponde al primer pago del valor del documento. Bueno, queremos contarle a los vallecaucanos que la gobernación del Valle del Cauca, en atención a que hay unas personas que iniciaron su trámite de pasaporte en esta vigencia del año 2022 y no lo han finalizado, amplía hasta el 15 de enero para aquellas personas que no han realizado y finalizado su trámite de pasaporte. Tenemos 3.500 personas que realizaron el primer pago y no han finalizado su legalización del documento. Son más de 3.000 personas que realizaron el primer pago por 174.900 pesos y no han finalizado la legalización del documento, por lo que la gobernación ha dispuesto de todas las facilidades para que los ciudadanos lo puedan hacer antes del 15 de enero. Quienes hayan realizado el primer pago pueden agendar la cita hasta el 15 de enero a través de www.pasaportes.gov.co para continuar con el proceso. Hacerles una invitación, hasta el 15 de enero estaremos dispuestos para atender ese pago que se realizó en lo que corresponde a la vigencia del 2022 e invitarlos para que finalicen el trámite correspondiente ante la oficina de pasaportes de la gobernación del Valle del Cauca con dos puntos de formalización, una en el centro comercial Estación y otra en la antigua 14 de la Paso Ancho, Avenida Paso Ancho con Carrera 80, para realizar su trámite correspondiente www.pasaportes.gov.co. Allí en la gobernación del Valle tenemos dispuesta una nueva plataforma que es muy fácil de acceder y que nos permite realizar y finalizar este trámite de pasaportes. Una vez se haya cumplido la cita y realizado el segundo pago por un valor de 115.000 pesos, se finaliza la formalización y expedición del pasaporte. De lo contrario, se perderá ese primer pago y será necesario realizar todo el trámite completo con los nuevos valores de 2023 de acuerdo con el incremento de ley.